Esta es la gravedad del drama del desempleo juvenil en nuestro país, con tasas superiores al 50%, que tal vez este drama esté impidiendo que nos fijemos en otro drama no menor, que tiene lugar en el extremo contrario del espectro de edad, que es el drama del paro de los trabajadores de más edad. Y, sin embargo, las estadísticas nos demuestran que ese drama existe, que hay un colectivo muy amplio de trabajadores de más edad en paro, que llevan mucho tiempo en paro, son parados de larga duración y que la tasa de cobertura de la protección que reciben ha caído aceleradamente. Con el agravante de que estas personas tienen una serie de circunstancias peculiares. A veces no es que tengan dificultad para volver a encontrar empleo, es que tienen la imposibilidad de volver a encontrar un empleo en el resto de su vida laboral. Y a menudo son personas, por su edad, con responsabilidades familiares. Bien, ¿y cuál ha sido la política del Gobierno con este colectivo? Bien, algunos de ellos habrán pensado, por favor, no nos ayuden, que nos quedemos como estamos, porque no solo nos han reforzado las políticas para mejorar su situación, es que han sido políticas que han agravado su situación. En primer lugar, la reforma laboral, que facilitó el despido de este tipo de personas, aunque tuviesen un contrato indefinido. Estas personas, una vez en paro, necesitan una protección. Pues bien, los programas específicos que había de apoyo, uno se suprimió, el subsidio para mayores de 45 años, y otro se elevó de 52 a 55, endureciendo las condiciones de acceso al paro y con menos protección. No solo necesitan protección estas personas, necesitan formación. Tienen experiencia laboral, pero hace tiempo que se formaron en las políticas activas, se recortaron, sin embargo, drásticamente en los distintos presupuestos generales del Estado. Y, por último, su última escapatoria a veces era la jubilación, la jubilación anticipada, aunque fuese involuntaria. Pues la edad de jubilación anticipada e involuntaria se elevó. Por tanto, se les van cerrando, a través de las políticas públicas, todas las puertas. El empleo, la cobertura, la formación, incluso la jubilación anticipada e involuntaria. A mi grupo esta situación le ha preocupado extraordinariamente. Por eso, por ejemplo, en la reforma laboral, aunque votamos en contra de esa reforma, acordamos con el Partido Popular una enmienda, la llamada enmienda telefónica, para dificultar las prejubilaciones de este tipo de trabajadores y que, si se daban, las empresas tuviesen que sufragar el coste que suponían para el erario público. Una medida importante, pero que reformas posteriores han desvirtuado por completo. Y por eso, en la reforma de la jubilación anticipada, señalamos que no se podía equiparar la jubilación anticipada e involuntaria con otro tipo de jubilaciones anticipadas, con poco éxito. Por todo esto, nosotros acogemos con un espíritu positivo esta proposición de ley. Nos parece oportuna, pero es muy numeroso el abanico de medidas que aquí se incluyen y nos merecen distinto juicio. Por un lado, hay algunas que apoyaríamos sin ningún problema. Por ejemplo, restablecer la protección perdida, que antes he señalado, o restablecer el carácter disuasorio de las prejubilaciones de la enmienda telefónica en su versión inicial. Estas son medidas que apoyaríamos con convicción. Hay otras que nos generan más dudas. El entusiasmo del grupo proponente por las bonificaciones. Las bonificaciones, según los expertos, a menudo son costosas, ineficientes. De haberlas, según ellos, deberían concentrarse en colectivos específicos. Por ejemplo, las personas con menos cualificación. Sin embargo, hay una medida concreta que nos produce el rechazo más rotundo y que queda muy bien como un eslogan, pero es que no entendemos su sentido económico, que es la moratoria a los despidos. Vamos a congelar los despidos. Para el discurso queda muy bien como un eslogan. Pero ¿esto qué significa exactamente? ¿Cómo se aplica en la práctica? No es una medida muy intervencionista. ¿Hay alguna economía de mercado en la Unión Europea donde se haya aplicado esto? No lo conocemos. Si es realizable, ¿por qué no lo hizo el Partido Socialista cuando estaba en el Gobierno? En las etapas iniciales de la crisis es cuando se destruyó más empleo. Si tan fácil era lograr una moratoria, ¿por qué no aplicarla cuando ustedes gobernaban? Es una medida que creemos que puede ser muy costosa. Mantener puestos de trabajo artificialmente, subvencionando el 50-60% para que no se despida. El empresario incluso puede decir que va a despedir, aunque no lo pensase, para recibir la subvención. Sinceramente, nos parece, insisto, un buen eslogan para un discurso, pero una medida irrealizable. Y por eso hemos planteado esta enmienda, en que pedimos suprimir este punto y, si no fuese así, al menos poder votar la proposición no de ley por puntos para poder apoyar el resto de propuestas. Gracias.